estás preparado o preparada para el nuevo portal del 555 hola a todos voy a hablar este portal que viene ahora este 5 del 5 mayo del 2021 que ya sabéis reducido a un dígito es igual a 5 con lo cual es un triple y como también sabemos que todo en el universo digamos que tiene un sentido forma parte digamos de un orden universal por lo cual no hay coincidencias sino sincronicidades pues podemos aprovechar estas sincronicidades que es por ejemplo cuando viene un portal o sea esta simbología numérica que es del 555 que por cierto sumado 5 más 5 más 5 igual a 15 reducido a un dígito es igual a 6 bueno que nos quiere decir esto bueno para empezar a ver esta coincidencia que no lo es que es esta sincronicidad de un triple número o sea esa coincidencia que no lo es ya os digo esta sincronicidad del 555 pues viene a ser como una especie de señal una especie de elevación de energía a nivel vamos a decir vamos a decir vibracional que a nivel intuitivo puede hacer que nos conectemos más fácil con el campo cuántico con la fuente y por más parte digamos conectar esa conciencia con el tema entonces es una oportunidad por supuesto no es algo que vaya a ocurrir necesaria sino que nosotros cada uno de nosotros tenemos la potencialidad de aumentar las posibilidades probabilidades de para que así sea vamos a decirlo así es como una especie de eso de portal de oportunidad apertura a una mayor frecuencia de posibilidad de capacidad de materialización no bueno pues se trata de conectar con nuestra intuición con esa parte cuántica que todos tenemos y bueno pues con esa parte energética no ya os digo que esto también tiene mucho hay mucho más bien es mucho más científico de lo que os pueda parecer pero que aquí vamos a utilizar vamos a conectar con esa parte intuitiva ese subconsciente esa parte simbólica que forma parte de nuestro inconsciente no y también de la conciencia la conciencia colectiva bueno pues vamos a ver este 555 que nos viene a decir ya os digo que tiene más fuerza porque es un triple y lo que viene a decir sobre todo es pues lo que yo entiendo es dinamismo cambio energía de regeneración vamos a decirlo así que teniendo en cuenta todo lo que estamos o hemos pasado o estamos pasando pues es una especie de empujón una especie de borrón y cuenta nueva para digamos ayudarnos a nivel colectivo a conectar todos juntos a través de la conciencia colectiva y personal con el campo cuántico con el universo bueno esto lo podéis llamar como de muchas maneras pero al final viene a ser lo mismo bueno pues eso es una posibilidad es una un potencial un un portal para conectar con él y las infinitas posibilidades de cambio y de mejora de potenciales vale viene a ser eso viene a ser cambio viene a ser dinamismo viene a ser renovación viene a ser ya os lo he dicho cambio cambio total pero requiere vamos por decirlo así requiere pues que de alguna manera conectemos con ese portal con esa vibración con esa energía aportando e invirtiendo en nosotros mismos pero yo diría que quizá lo más importante a entender de este 555 es la aceptación del cambio desde la no preocupación desde decir bueno confío en el universo que se están creando los mejores potenciales y vivir en la aceptación es una especie de recordatorio es una especie de oportunidad de decir bueno pues vamos a recordarnos lo de que podemos ayudarnos mutuamente pero hay que hacerlo desde la paz porque la cuestión siempre es hacer todo y gestionar todo nuestras decisiones cualquier cambio que hagamos en nuestra vida hacerlo desde la paz la gestión digamos de de la vida de las ideas de todo lo que hagamos en esta vida hacerlo desde la paz bueno y entonces que os recomiendo bueno pues os recomiendo que vayáis a digamos a poner el foco en vosotros mismos entendiendo que la inversión la tenemos que hacer en nosotros mismos dejando atrás los digamos las creencias limitantes obsoletas hacer un trabajo de introspección y darle menos valor a la inercia vamos por decirlo así pasar digamos de una vibración de inercia de de miedo de miedo al cambio a digamos aceptar el cambio pero aceptar el cambio desde la paz eso es lo más importante no que más bueno pues limpieza de creencias dejar atrás la inercia como ya os he dicho poner el foco en tu bienestar personal intentar entender que puede haber un antes y un después también intentar por decirlo así enfocar nuestra energía en realmente lo que merece la pena digamos hacer una especie de limpieza de a lo mejor gente tóxica que nos rodea de actividades ir al al enfoque positivo no por decirlo así dejar atrás todo lo que es distracción y que nos produce negatividad que viene a ser el miedo ya sabemos que al final el universo en la en la dualidad entre lo que es el miedo y lo que es la paz entonces tenemos que hacer este cambio este reciclaje esta regeneración pero desde la paz vale al final a que nos lleva a esto bueno pues entender que estamos todavía en un proceso de cambio muy profundo y que es importante estar digamos 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 preparados para gestionar estos cambios pero que este cambio cualquier cambio que hagamos lo hagamos desde la aceptación ya os he dicho desde la relajación desde la paz bueno eso yo diría que eso es el lo principal lo principal para entenderlo entonces esto es un portal acelerante de este cambio estamos acelerando la energía y ya sabemos sabemos también que los pensamientos van a alguna parte son energía y si por tanto cuanto más tengamos el enfoque o los pensamientos la conciencia dirigida hacia algo pues más se va a expandir no entonces es importante que hagamos esto que hagamos un esfuerzo para unir nuestras mentes digamos en la mente correcta no que es el amor y la paz entonces aceptar el cambio y hacer un esfuerzo para superar y entregar entregar los pensamientos de nuestra mente incorrecta para respirar vivir regenerarnos desde la paz y el amor vale habiendo dicho eso es un recordatorio es una especie digamos de empujón ya os digo entonces es importante creo yo que aprovechemos esta sincronicidad tan bonita que además el número 5 es el número también de la vida del cambio de la manifestación hacerlo desde el ya os digo sin el miedo entonces lo que os recomiendo vamos a decirlo así un ejercicio que creo que es quizá lo más poderoso es que ya antes del día 5 del 5 ya os digo siempre por la sin el simbolismo siempre es mucho mejor hacer estas cosas siempre con la circunstancia el ritual el momento que lo asociemos con el 5 no entonces eso siempre va a ser bueno yo ya os digo soy más del contenido que de la forma que os recomiendo bueno pues yo lo que os recomiendo os voy a dar bueno ahora se me ocurren dos ejercicios un ejercicio que podéis hacer es ya digo con cuaderno en mano los 5 días anteriores a ese 5 a ese 5 del 5 del 2021 del 555 pues hacer vamos a tener bien claro nuestro deseo en positivo en presente agradeciendo y poner esa frase estoy contenta ya que mi trabajo aumenta ¿no? bueno por ejemplo entonces esa frase cuanto más corta mejor la escribimos 55 veces seguidas totalmente concentrados concentradas ¿para qué? para que eso nos ayude a estar en ese momento de intemporabilidad para conectar con el tiempo cuántico estar con ese momento de inspiración con ese momento intemporal imperceptible y eso nos va a ayudar mucho ¿no? eso hacer este ejercicio o sea hacer escribir esa frase para llegar a ese estado de flow escribirla 55 veces ya os digo en un estado digamos de tranquilidad de total concentración 55 veces escrito a mano 5 días seguidos y lo más importante luego es soltar que también otra cosa creo que sería muy bueno que podáis hacer bueno pues que hagáis por supuesto siempre una revisión de vuestras creencias y vais a llegar a 5 digamos cambios pensamientos o manifestaciones que queréis que se lleguen se lleven a cabo en vuestra vida ¿no? bueno pues esas 5 cosas esas las pensáis ¿no? y los 5 días antes los 5 días antes ya os digo para estar preparados y también después pues decid hacer lo que es el ejercicio del doble cuántico yo esto es es maravilloso funciona de verdad además de hecho se sabe incluso a nivel científico que en el estado mental con el que te vayas en el último momento antes de en el estado digamos de alfa ¿no? de cuando pasamos de la vigilia a lo que es a dormir en ese estado de que estamos estamos empezando a dormir a sentir que tenemos sueño pues es importante estar en un estado de benevolencia y intentar en ese paso en ese transcurso intentar dirigirnos a nuestro doble cuántico ¿y cómo? pues es una especie de hablar contigo mismo con tu ser superior con esa mente correcta y dirigirte a esa parte dentro de ti justo antes de quedarte dormido poder ser hay que hacer ese esfuerzo ya sé que cuesta pero merece la pena y hablo también de propia experiencia y entonces ahí ya pues con la mano en el corazón te diriges dices yo nombre, apellidos pones tu dirección y le dices además me gusta mucho porque aquí estamos pidiendo estamos pidiendo pero no desde la ansiedad sino estamos solicitando a que nos eche una mano para que nuestro doble cuántico encuentre el mejor potencial posible durante la noche y es importante hacerlo en un estado de benevolencia de paz para ayudar a nuestra mente a dormir bien y estar a llegar a ese estado de REM o sea ese sueño REM al sueño paradoxal para realmente que se produzca ese esa esa digamos intercambio de información ¿no? bueno pues la frase es esta la que os digo cuando ya tengáis claro lo que vais a pedir pues decís así yo X nombre, apellidos en la dirección tal que se hagan los mejores potenciales así que se hagan los mejores potenciales respecto a bueno pues ya sea algo que queráis que se materialice alguna duda por ejemplo que que decisión tomar porque aquí es importante la gestión y la toma de decisiones cuando estáis digamos esto no sé realmente qué hacer aquí bueno pues dejádselo a vuestro dejádselo a vuestro doble cuántico para que os encuentre la solución durante la noche bueno pues todo esto que tengáis dudas materializar ideas problemas que queráis solucionar pues lo le pedís así positivo que se creen los que se crean los mejores potenciales respecto a pero eso sí por supuesto sin perjuicio a terceros o algo mejor porque con ello lo que estamos haciendo es aplicando la ley ya sabemos no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti estamos hablando de los potenciales que estamos creando con las ideas con nuestra mente simplemente con la capacidad de pensar que todos tenemos bueno pues que se creen los mejores potenciales respecto a algo sin perjuicio a terceros o algo mejor yo terminaría así también que se haga tu voluntad y si en ese y lo más importante lo más importante es que lo hagas desde la paz o sea no ansiedad se lo entregas como diciendo bueno yo sé que tú lo vas a solucionar lo dejo en tus manos tú eres mi familia o sea el creador lo que sea lo dejo en ti porque tú vas a encontrar realmente lo mejor para mí como diciendo bueno no estamos solos estamos conectando con la conciencia de la que formamos parte la cual pues a través del doble cuántico se conecta con esta conciencia durante la noche y durante el día o incluso durante la noche pues nos vienen esas ideas y de hecho las mejores ideas incluso creaciones artísticas universales de lo que sea científicas han ocurrido así de esta manera o sea digamos que es una manera de potenciar la creatividad de potenciar digamos la inspiración llegar a ese momento intemporal imperceptible esos momentos de flow que es cuando nos viene la inspiración de digamos del cielo por decirlo así bueno pues es muy importante hacemos esto y le pides tus cinco cosas al universo yo os digo lo importante es que lo hagamos pero también aquí otra cosa que sueltes que lo dejes que fluyas lo que nos viene a decir esta portal es que estés abierto al cambio que hagas de tu parte todo lo que puedas pero que una vez hecho sueltes lo entregues confíes lo hagas desde la paz sin preocupación que sea lo que tenga que ser ¿vale? bueno pues es eso de lo que se trata realmente es muy importante y también si queréis ya os digo si queréis lo que podéis hacer es escribir esas cosas preocupaciones preguntas que tengáis las ponéis esas cinco cosas las ponéis debajo de la almohada porque bueno pues de alguna manera de manera simbólica pues están ahí y nuestra mente subconsciente lo sabe muy bien bueno pues nada os dejo con el portal voy a seguir hablando más de esto porque creo que es importante aprovecharlo es un número muy bonito el cinco y aprovechad este portal del universo para crear vuestros mejores potenciales eso sí ya os digo el ejercicio 55 por cinco y también tu doble cuántico justo antes de quedarte dormido porque ya sabes de la manera del estado emocional con el que te vayas a dormir eso te va a afectar a la manera al estado emocional con que te despiertes al día siguiente lo cual te va a afectar todo el día bueno pues eso creemos los mejores potenciales y ahora sí si os ha gustado un like me encantaría que que me dejarais vuestros comentarios cómo podemos hacer bien este portal aprovecharlo de verdad o sea porque no vienen siempre estas coincidencias tan maravillosas estas estas sincronicidades ya os digo que no son coincidencias y aprovecharlo y bueno pues nada si os ha gustado un like y nos vemos hasta luego chao chau